¡Oh no! ¡Griffinrock está siendo arrasada por desastres naturales! Debemos trabajar en equipo para salvar a todo el mundo y averiguar quién está detrás de estos desastres. ¡Rescue Bots al rescate! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muy bien, Blades! Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes. ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Pero todavía queda gente por rescatar. ¡Eres el mejor! ¡Cuidado, Blades! ¡Es arriesgado a volar durante una tormenta de nieve! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! Pero todavía queda gente por rescatar. ¡Rápido! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Gracias! ¡Simplemente increíble! ¡Casi! ¡Estoy aquí! ¡Mucha! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Gracias, Blades! ¡Estupendo! ¡Un nuevo rango de medalla! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia abajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Viene una avalancha! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! ¡Ya! ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¡Sí! ¡Esquivamos todos los obstáculos! ¡Gracias, Chase! ¡Estupendo! ¡Un nuevo rango de medalla! ¡Desliza el botón hacia abajo para acabar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Estoy aquí! ¡Esta gente quedó aislada por culpa de la avalancha! ¡Vamos a sacarnos de aquí! ¡Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia abajo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay gente atrapada en el hangar! ¡Ayuda! ¡Debemos abrirnos paso hasta las puertas para ayudarlos! ¡Deberíamos trazar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Boulder! ¡Gracias, Boulder! ¡Estupendo! ¡Un nuevo! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Colosal! ¡Salvamos a todos de este desastre! ¡Consejo de seguridad! ¡Cuando se vayan de acampada! ¡No olviden sofocar por completo la fogata con agua antes de irse a dormir! ¡Es divertido! ¡No! ¡No!